Muy buenos días a todos, buenos días Yair, gracias por acompañarnos una vez más a esta parte del día donde tratamos de compartir ideas que inspiren a sacar lo mejor de nosotros. Correcto, contento, agradecido por la invitación como siempre los miércoles aquí compartiendo. Va a ser un día increíble, una capacitación muy buena y por favor es importante que empecemos a compartir esta transmisión en vivo para que llegue a más parte de su organización porque va a haber dinámicas y premios. Vamos a dar premios. Vamos a dar premios, va a haber dinámicas y pues bueno, para empezar a arrancar y para que se ponga jugoso esto cuando lleguemos a los 50 conectados que le vamos a pedir ahorita a nuestra producción que nos indique vamos a empezar con las dinámicas, pero llegando a los 50, menos de 50 no hay dinámicas ni premios. Quiere decir que le tienen que dar compartir, 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 ¿verdad? Compartir, darle like, darle compartir para que pueda llegar a más personas. Como tip, chicos, si pueden pónganlo como modo público para que más gente en su organización también esa misma que ustedes están compartiendo lo puedan compartir. Entonces, es momento agradecido para que arranquemos con todo el mes de marzo con un tema muy interesante, Lick. Fíjate que sí, y es un tema que tiene que ver con continuar un par de cosas. La primera, la secuencia que hemos tenido de algunas dinámicas de programación neurolingüística y la segunda, compartir temas que empezamos a ver en la Universidad de Líderes. Es correcto. Así que ahí nos vamos a ir. Es correcto. Posterior a la Universidad de Líderes, hablamos algo muy interesante, Lick, que era la parte de reconectándome con mis sueños. Y creo que es un eslogan muy interesante y sobre todo en estos tiempos donde prácticamente, permítanme decirlo, estamos volviendo a la normalidad completamente. Sí, 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 estoy de acuerdo totalmente. Me lo pongo aquí para estar. Sí, 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 me parece bien. Creo yo que además de reconectarnos con nuestros sueños, como decía el eslogan de la universidad, la humanidad está tratando de reconectarse con sus vidas. Aquí en Nuevo León el gobernador anunció justamente el domingo pasado que estábamos reconectándonos socialmente porque afortunadamente con el descenso que ha habido de los contagios, estaban abriendo, no sé si ya fue al 100%. Sí, ya, a partir de este lunes, digo, ya me perdí en los días, pero este lunes que pasó, todo el aforo fue al 100%. Entonces estamos reconectándonos muy bien. Qué bueno, yo creo que es algo bien padre. Fíjate que un tema que, o no fue como tema, pero fue un mensaje que nos dejó el coach Araiza. Así es. Ahí en su platica decía, ¿Estás buscando héroes? Sé tú tu héroe. O sea, conviértete en el héroe que puedes ser tú de tu vida. Sí es. ¿Verdad? Es correcto. Y creo yo que de eso vamos a estar platicando el día de hoy ampliamente en cómo podemos realmente convertirnos en ese héroe que estamos buscando. Vamos a ir a varias cosas, varios conceptos que nos van a llevar a identificar cómo queremos desarrollar esa parte de nuestra vida. Así que, ¿cómo vamos ahorita aquí? Vamos, 11 conectados. Acuérdense, 50 personas y empezamos con los premios. ¿Quieres premio? Invita a tu equipo que se conecta a esta transmisión tan importante que tenemos para compartirte el día de hoy, el miércoles de capacitación. Bueno, mientras tanto, yo voy a empezar a platicarles un poquito temas de una técnica que vamos a ver hoy de programación neurolingüística y que tiene que ver también con el tema de convertirnos en nuestro héroe. Es correcto. Y esta técnica le llaman técnica de modelado, de buscar un modelo y entonces convertirnos en ese modelo. Ahora, quiero comentarles que antes de llegar a algunos procesos y mientras llega más gente aquí con nosotros, les voy a platicar que la información es poder. Es decir, la persona que tiene la información, que es dueño de la información correcta, déjeme subrayar la palabra correcta, entonces es el dueño de la situación. Si yo tengo la información correcta, soy dueño de una situación. Entonces, necesito tener la información correcta en mi vida de lo que quiero, lo que me ayuda a llegar a donde quiero y mis pensamientos y mis palabras hacia dónde me están llevando. Por eso, hay un tema en programación neurolingüística que se llama modelo de precisión. Y le se llama modelo de precisión porque está en contra, está peleado con las generalidades. Ok. Necesitamos aprender a que nuestra mente piense en detalles mucho más específicos para que esto pueda tener efectos en nuestra vida. Porque a final de cuentas, la información relevante que nosotros estamos buscando y que necesitamos está codificada en mensajes verbales o mensajes escritos. Y después de esos mensajes verbales o escritos, van y se posicionan en nuestra mente para darnos ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, un modelo pobre que no es de precisión es cuando alguien dice, me enojé con un hombre irritante. Generalizamos a esa persona como irritante. Hablar un poquito más de un modelo de precisión, es decir, me molesté con un hombre que me irritaba. Exacto. Es decir, yo no sé si era irritante o no. Yo sé la reacción que estaba causando en mí. Tú siempre das ejemplos estúpidos, una generalidad otra vez. Exactamente. Tú siempre das ejemplos que a mí me parecen estúpidos. Estoy poniendo esta parte negativa en este caso de los ejemplos, pero la parte más importante aquí tiene que ver con la que entienda yo que es una interpretación. Ahora voy a ir a la parte positiva. Es que a ella siempre le va bien. Es que él siempre tiene lo mejor. Es que su camino siempre está allanado y fácil. Y otra vez son modelos de imprecisión porque estamos generalizando. ¿Tú crees que una persona que, voy a platicar de Michael Phelps, que ganó todas las medallas salidas y por haber las olimpiadas y medallas de oro en natación, le fue fácil porque le ganó todas. No, no fue fácil. Yo creo que fue algo, digo, tiene que ver con muchos temas de constancia, de práctica, de... ¿Cuánto te gusta que practicaba diario? ¿Su media hora diaria? Media hora, una hora, mucho. Practicaba siete horas diarias estaba él en una alberca. Todos los días. Todos los días, como un trabajo. Claro, esa parte la gente a veces la omite. Y cuando hace sus modelos que quiere modelar, oye, nomás quiere ver la parte, oye, ¿voy a nadar bien rápido? No, 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 no. Vamos a ver qué hacía Michael Phelps en un modelo de precisión para darnos cuenta que él tenía una alimentación específica, que él tenía una disciplina de nado específico, que él tenía ciertos hábitos y ciertas disciplinas, rutinas que seguía. Y entonces cuando nosotros vayamos descubriendo los modelos de precisión para lo que vamos a convertirnos en héroes, tendremos que darnos cuenta que no podemos ver nada más que Superman vuela. Exactamente. Bueno, vuela porque viene de Kripton. Exacto. Y porque tiene su capa. Y porque, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Por muchas cosas. Entonces, tendremos que irnos dando cuenta con mucho, mucho, mucho cuidado qué está pasando para definir el modelo. Y ahí tenemos 16, pero no suben. 16 conectados, no suben. De ustedes va a depender si va a haber dinámicas y premios. Entonces, estén ahí al pendiente para que puedan compartir. Acuérdense que la liga la pueden enviar por todos los medios disponibles. Nada más copian y comparten WhatsApp, Facebook, pero para que más gente se pueda conectar en su organización. Acuérdense que todo esto suma. Uy, ya llegó uno y se fue. Miren. ¿Cómo? Se le fue al internet. Ah, se desconectó sin querer. Se le acabó el salto. Ahorita se conectó. Exactamente. Ya fue el otro corriendo. Ahora, todo esto que estoy hablando tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, decíamos, Jair. Y claro, nosotros tenemos que aprender que las creencias que nos van a permitir a nosotros triunfar son específicas. Son algunas, muchas ya las saben, ya las han escuchado. Y yo quiero compartirles siete pensamientos, siete creencias que John Grinder y Richard Bandler, quienes se asumen como los creadores del concepto de programación neurolingüística, ellos en todos sus estudios y toda la gente que investigaron vieron que había siete creencias que hacían que las personas tuvieran mejores oportunidades de encontrar lo que estaban buscando en la vida. La primera es, todo ocurre para mi bien. Y eso no es sencillo. Nuestro camino está lleno de frustraciones. Y entonces, cuando existe un negocio que esperaba que funcionara y que no funcionó y se cayó, ¿cómo voy a decir que ocurre para mi bien? ¿Por qué diría eso yo, Jair? ¿Qué de bueno tiene, dijera la canción, no será qué de malo tiene, verdad? ¿Qué de bueno tiene que el negocio no me funcionó? ¿Por qué ocurrió para mi bien? Porque te das cuenta de las áreas de oportunidad que puedes fortalecer, que puedes a lo mejor cambiar, disciplinas que puedes incluir, para que pues agarras el camino de, ¿sabes qué? No me funcionó, hago un reencuentro de lo que hice, ¿ok? ¿Y qué no hice? Y bueno, ahora hay que aplicarlo. Entonces, me fortalece. Es correcto. Y entonces, pero entendamos esto, esto es una parte crítica de cambiar nuestro rumbo de vida. Si nosotros no encontramos esa parte de que ocurrió para mi bien, vamos a encontrar muchas piedras en el camino que nos pueden frenar. Y ahora sí, dijera la canción, y entonces rodar y rodar, ¿verdad? Entonces, para evitar eso necesitamos instalarnos nuestro primer pensamiento que es, todo ocurre para mi bien. En el momento que trates de encontrar en todo lo que no funcionó como esperabas, como eso ocurre para tu bien, vas a fortalecerte tremendamente para ser tu héroe. Y no es sencillo muchas veces cambiar ese chip. Yo creo que en lo personal, o sea, por mí, yo creo que lo hemos venido comentando. Tenemos un día malo dentro de los siete días de la semana, y ya por ese día malo, ya toda la semana fue. No, generalizamos, la semana hay gente que generaliza la vida. Es que mi vida es una desgracia. Por algo que ocurrió. Bueno, claro. Entonces, todo ocurre para mi bien. Vas a evitar esas quejas en tu mente si trabajamos con que todo ocurre para tu bien. No funcionó como esperabas, ve en qué áreas de oportunidad y de fortalecimiento te deja esa lección. ¿Sale? Pensamiento número dos. No hay fracasos. No existen los fracasos. Solo resultados diferentes. Correcto. Es correcto. Ah, en tiempos diferentes. No a todos nos llega en el mismo momento. Sí, pero fíjate, este ejemplo es muy trillado, pero para mí es muy cierto. Dicen que Tomás Alba Edison, que se le da como el inventor de la bombilla incandescente, el foco. Le digo bombilla incandescente porque ahora ya ni son tan de bombilla incandescente, pero en su momento fue. Dicen que él intentó mil veces y los mil falló. Y entonces le decían a él, oye, pero ¿no te frustró intentarlo mil veces y que no funcionaba y no funcionaba? Dicen, no, 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 yo nunca lo vi como mil veces que lo intenté y no funcionaba. Él decía, aprendí mil maneras de cómo no hacerlo. Pero fíjense esto que voy a decir, eso parece muy trillado, pero él hacía una forma y la apuntaba y decía, de esta no, porque él no lo intentó mil veces de la misma manera. Sabía identificar. Claro, y sabes que mucha gente lo intenta de la misma manera, lo intenta de la misma manera, no le funciona y lo vuelve a intentar de la misma manera. Lo voy a poner un poco en el negocio. Ya fui con una persona y me metí al negocio y me dijo que no. Vuelvo a ir con la misma persona, con los mismos argumentos y me vuelve a decir que no. Y vuelvo a regresar con la misma persona, con los mismos argumentos, me vuelve a decir que no. Oye, ¿por qué quiero que sea diferente? No estoy apuntando, esos argumentos no le fueron los convenientes. Entonces, si voy a regresar con la persona, regresa con nuevos argumentos, porque ya es otra manera. Y después de, ya que agotaste tus argumentos, entonces también agotaste a la persona. Ve con otra persona. Conozco personas en la organización, en las redes, que están persiguiendo desde hace cuatro años a la misma persona. Dejen de estarse gastando en su tiempo, en sus esfuerzos, en sus argumentos, porque ahora lo que estamos viendo es que no hay un fracaso. Hay un resultado del que tienes que aprender. Y que no has identificado. Y no has anotado. Usted bien dijo. Y como tip, ya si esa persona no quiso, pues le he perdido algunos referidos que le pueda darle. Le faltó decir eso. Claro, algo, bueno, a final de cuentas, pero necesito encontrar resultados y no verlo como un fracaso. Así es. Es un pensamiento. Pero hay gente que intenta, no funcionó, y entonces se latiguea. No es para mí, yo no puedo. No nací para esto. No nací para esto. Bueno, pues habría que ver mejor qué resultado encontraste para anotarlo y saber que ahora encontraste una manera de encontrar ese resultado. Así es. ¿Verdad? Tres. Yo soy responsable de mi mundo. Esto es poderosísimo. Yo soy responsable de mi mundo. Es quitarte del papel de víctima. Así es. Y entender que tú has llegado hasta donde has llegado por las decisiones que has tomado. Y sí, hay muchas situaciones que son de tipo, ¿cuál es la palabra correcta? Fortuito. Fortuito. Es decir, sucedieron por un factor ajeno a ti. Pero aún así, tú respondiste de una manera u otra y en esas maneras que respondiste, te llevaron a donde estás. Es correcto. Entonces, tú eres responsable de tu mundo. Entonces, tú eres responsable de tu mundo. Abusan de mí. Tú eres responsable de tu mundo. No me dan oportunidades. Tú eres responsable de tu mundo. A mí no me tocó un camino tan fácil. Tú eres responsable de tu mundo. Si no te tocó un camino tan fácil o no naciste con un camino tan fácil, construílo. ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Eres responsable de tu mundo. Esto es muy poderoso, pero a la gente no nos gusta a veces tanto asumir esa responsabilidad. ¿Quieres ser tu héroe? Asume tu responsabilidad. Número cuatro. Esta me encanta. Esta es fácil. No es necesario saber de todo para servirse de todo. Hay gente que se frena. No, a ver, dime cómo está. No, no, es que no le veo mucha lógica. Oye, hay cosas que ya son sencillas de seguir. Síguelas. Sigue el camino de los que ya dejaron esa huella. Así es. ¿Cómo se prende la luz? Oprime ese botón. Y ya va a prenderse la luz. No, 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 no. Pero a ver, dime por qué. Dime por qué. Porque como apretando ese botón ya voy a tener luz. Quiero que me expliques qué pasa. No, mira, es que lo que pasa es que hay una central eléctrica que está generando energía a través de unas turbinas que pasan por una. ¿Por qué te me tienen que decir todo eso? Oprime el botón. Se prendió la luz. Funcionó. ¡Bam! ¡Bam! ¡Guau! ¡Qué bueno! No necesitas conocer de todo para servirte de todo. Puedes servirte de muchas cosas a través de ver las huellas de los que ya pasaron y ya dejaron constancia de que funciona. No necesitas ser el experto y sabiondo de todo, sabiondas de todo. Es correcto. Estamos creciendo, vamos subiendo, ¿eh? Exactamente. Aquí ya... Oye, voy a hacer, yo te voy a decir, tú dijiste, yo voy a decir una cosa. A ver. Veinticinco y hacemos la primera dinámica. Veinticinco y hacemos la primera dinámica. Ok. ¡Uy! Y ahí vamos. ¡Vá, vale! Perfecto, vale. Muy bien. Bueno, va. Número siguiente. Esta también me encanta. La cinco dice, el trabajo es un juego. Hay un jugador de fútbol americano de los Cardenales de Arizona que ganó un premio que se llama El Hombre del Año. No es El Jugador del Año, se llama El Hombre del Año. Y entonces él dio un discurso en agradecimiento, el premio Walter Payton, por haber ganado ese Ese reconocimiento del Hombre del Año. Y eso se da por el servicio que una persona hace a la comunidad. Y ¿sabes qué me impactó? Que en su discurso él decía, claro que tengo que devolver a la comunidad, porque mi trabajo es jugar un juego que juegan los niños. Y me va muy bien, porque mi trabajo es un juego. Un juego que todos los niños quieren jugar. Tengo que devolverles a ellos que me hacen el favor de vernos, que lo hacen profesional, que generan dinero y todo lo que sea. Y entonces yo digo, qué maravilla que él vea así. Y no es fácil. O sea, claro, uno lo ve y uno cree, qué maravilla. Pero cuando está con los entrenamientos, como Michael Phelps, cuando las cosas no funcionan bien, cuando todo, pues tiene las frustraciones y todo lo es un ser humano, pero él sigue viendo su trabajo como un juego. Si tú ves lo que haces así de divertido, entonces vas a disfrutar más lo que haces todos los días. Pero es un juego en muchos sentidos, porque todos los juegos tienen reglas, todos los juegos tienen estrategias e incluso los juegos de mesa. Oye, me como esta ficha o no, le avanzo para adelante. Compro la propiedad o no. Claro. Bueno, esto es igualito. Cómo ves tu juego en tu vida, en tu negocio, en lo que estés haciendo de trabajo. Si lo alcanzas a ver como un juego, te vas a divertir tremendamente y entonces vas a ir con mejor actitud para lograr el éxito que estás buscando. Seis. Ya me he dicho. Ya estoy pendiente. Seis. No hay éxito duradero. No hay éxito duradero sin una entrega personal. Si tu pasión no está ahí, bueno, podrás haberte ganado el viaje una vez. Podrás haber alcanzado el título una vez. Pero si tu pasión, si tu entrega no está ahí, al rato ya no va a estar ni el viaje, ni el título, ni el cheque. Y esto en general te lo digo porque lo digo igual para el matrimonio. Bueno, si tu pasión no está ahí, bueno, pues en el altar, la fiesta, el Vals, maravilloso, pero al rato vendrán los retos. Así es. Necesita estar tu entrega personal en lo que estás haciendo y donde quieres tener éxito. Es correcto. Como dicen, si no te apasiona, estás haciéndolo incorrecto. Exactamente. No estás en el lugar correcto. Así es. Muy bien. Pues ya estamos cerca. Estamos 23. Decía una persona, este, no, imagínate el trabajo, qué tan malo es que hasta te pagan por hacerlo. No, y es curioso porque cuando nos apasiona el realizar alguna actividad, ya sea en el campo o en oficina, híjole, yo creo que el tiempo pasa volando y ni lo sientes y cuando dices, dices, ching, ya se acabó el día. Tendré que esperarme un ratito más para iniciar nuevamente mis actividades el día de mañana. Sí, claro. Sí pasa, vuela. El tiempo se vuelve nada. Mira, el séptimo me encanta porque este es un pensamiento también muy, muy poderoso, Jair. Es decir, nuestros mayores recursos son nuestros recursos humanos. Dos cosas quiero destacar con esta frase. La primera es el mayor recurso eres tú como humano. Los tuyos no es el dinero, no es la escuela, no es las propiedades. Eres tú lo que tienes tú. Y la segunda y otros recursos muy valiosos son la gente que te acompaña en tu compañía, como compañeros de ruta, como compañeros en tu proyecto. Esos recursos son valiosísimos. Así es. No es el dinero, otra vez repito, no es la escuela, no son las propiedades. Entonces, si alguien viene y te dice, es que no tengo, y se refiere a esas cosas que no son las más galón, valiosas, ve en sus recursos humanos que sí tiene. Si algún día has pensado, es que yo no tengo escuela, no me gradué, no tengo una carrera, eso no es lo más valioso. Ve que sí tienes. Por aquí te vamos a hablar un poquito de ese tema. Un poquito de súper rápido, saludos para todos los que nos están escribiendo. Clara Aguilar, desde México. Alie Rodríguez, desde Tijuana. Lourdes Calderón, desde México. Tenemos por aquí, están etiquetando a la gente para que se puedan conectar. Almadelia Martín nos manda saludos también y dice una frase importante. Cuando encuentras tu por qué y para qué, todo se da. Así es. Digo que es muy poderoso ese comentario. Muy poderoso, sí. Ahora, nosotros en este camino necesitamos aprendernos a hablar. Nuestra sintaxis mental. Darnos cuenta de qué es lo que decimos y cómo nos lo decimos. Así es. La sintaxis está compuesta de un mensaje, que son unas palabras. Tú puedes. Exacto. ¿Verdad? Pero están también compuestas de una entonación. No es lo mismo decir tú puedes. Tú puedes a decir tú puedes. Así es. Tú puedes. Así es. Entonces necesitamos aprender a que nuestra sintaxis mental sea con fuerza, que sea con motivación, que sea con esa energía que realmente nos mueva. 26. Ay, ya llegamos. Ya, ya, ya. Ah, bueno, entonces, bueno, vamos a, como vamos a hablar de los superhéroes. Ajá, vamos a ver. Sí. Una primer pregunta que tenemos aquí es, ¿qué se les ocurre que sea algo típico que tenga un superhéroe? Las primeras dos personas que nos contesten mientras no sea la misma, la misma respuesta, vamos a tener premio. Bueno, ¿qué es algo típico que tienen los superhéroes? Ahí nos dice. Ahí nos dice. Ya, yo voy a estar al pendiente. Pues, ándele, pues. Fíjese que ahorita, ay, ya se cancela, no es cierto, no es cierto, ya. Fíjese que ahorita que dijo, tú puedes, yo se lo cambio por él, yo puedo. Perfecto. Gracias. Por el yo puedo. Te lo compro totalmente. Perfecto. Yo puedo. Yo puedo. Es una sintaxis. Yo puedo. Pero va acompañada de un mensaje y de una entonación. Es correcto. No solamente es el mensaje, ¿verdad? Y por eso, a veces, cuando te pones un letrerito, a lo mejor es importante que te lo leas mentalmente. No nomás veas que ahí dice, porque ahí no te pueden dar a veces ese, ese, guá, dijera por ahí, este, un, un video muy famoso que se hizo ver a las cañitas. Pero fíjate que luego me enteré, está, estoy estudiando francés. ¿Qué es? Me gusta que foie quiere decir fe. Entonces tiene su, 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 su razón del foie, que es de aquel, bueno, fe. Otro punto es la fisiología. ¿Ya tenemos respuesta? Ya tenemos los dos. Perfecto. Ya tenemos ganadores. Claudia Dermocosmiatra dice poderes. Exacto. Tiene poderes. Y ahorita vamos a hablar porque si es una cosa importante que tenga poderes, vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto. Ya tiene premio allá. Sí, ya, ya tiene premio y se van a contactar de nuevo para decirte qué es lo que, que ganaste. Y luego tenemos a Alicia Jiménez que dice valentía. Bueno, que es uno de los poderes. Es correcto. Vamos a cuidar ahí ese, ese poder. Perfecto. Hay otras cosas que ahorita vamos a ir desglosando, no se preocupen. Ok, perfecto. Ahora, déjenme decirles que en la comunicación que tenemos ya hablamos de decirnos yo puedo y ahora vamos a hablar de otra parte muy importante. La fisiología, es decir, mi postura cuando lo digo. Así es. Mi postura que refleja, refleja pasión, que refleja fe, que refleja estrategia. Así es. Que refleja energía, que refleja claridad de mis valores, que refleja este, que estoy convencido. Yo puedo, y entonces yo vuelvo al caso. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y son tres mensajes diferentes. Así es. Tres mensajes diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, vamos a practicar esa parte importante de cuando nos hablemos, que tengamos cuidado, cuidado con cómo nos estamos comunicando. Es correcto. Sí. Fíjese que es muy curioso porque precisamente esto mismo que nos está ahorita compartiendo, también en el momento que tú vas y le vas a dar información, ahorita que veníamos hablando de cuando vas y le compartes el negocio a alguien, tu postura dice mucho, la manera en la que estás parado, la manera en que lo estás diciendo, sosteniendo la mirada, la seguridad con lo que lo dices, mueve las manos, no mueve las manos. Todo eso tiene una importancia realmente. La sonrisa. La sonrisa, exactamente. Oye, fíjate que hay algunos expertos que en el mundo de los negocios y ahora que se ha acostumbrado mucho la comunicación digital, donde a lo mejor ya no es tanto presencial. Sí es, por supuesto, en gran manera, pero hay mucha que no es presencial. Y comentan los expertos, por favor, si vas a hablar por teléfono, arréglate. Porque tu presencia se escucha. La gente que se acaba de levantar, identificas que se acaba de levantar y no se ha ni bañado. Sí, exacto. Hola, buenos días. Claro, claro. Oye, fíjate que no, pues que ganas de iniciar el día para empezar. Y entonces voy a empezar yo con un tema aquí muy importante, Yair, que tiene que ver con cómo irnos convirtiendo en esos superhéroes. Decíamos que qué tienen ellos de característica y hay una muy interesante, tienen un disfraz. ¿Cuál es el disfraz de Superman? Es su capa. Su capa. Con su S en el pecho. Con su S en el pecho. Bueno, aquí va otra dinámica, ¿te parece bien? Vale, vale, vale. Yo quería esperarme a los 30, pero bueno, de una vez. Ya llegamos, mira, 30. Mira, mágico. Ahí va. Ahora, ¿cómo debe disfrazarse una persona de éxito? ¿Cómo? Superman se disfraza con su capa. Y que nos den alguna idea, puede haber muchas, porque Superman tiene capa, pero el hombre araña no tiene capa, tiene otro disfraz. Exacto, Batman tiene antifaz, con su máscara. Exacto, exacto. Entonces, cada quien tiene un disfraz distinto. Quiero que me digan otra vez dos disfraces que deben estar presentes en una persona de éxito. Perfecto, vamos a esperar a las respuestas. Ah, bueno. Ya aquí, por ejemplo, Alicia Jiménez nos dice antifaz. Bueno, sí, pero perdónenme, a lo mejor no fui claro. Quiero ver, en la vida real, yo veo a Superman con su capa, y entonces pienso que es Superman. Y veo a Batman con su antifaz, y creo que es Batman. Así es. Pero, ¿cómo veo a una persona y digo que es exitoso? ¿Cómo se disfraza una persona de exitoso? Ok, dice, por ejemplo, acá, fueron cuatro juntas que llegaron. Ah, bueno, a ver. Almadelia, actitud. Sí, eso es importantísimo. La actitud de un exitoso es una, y la de un fracasado es otra. La actitud, bravo y premio. Perfecto. Nery Falcón, seguro. Seguridad, claro. Imagínense a Superman teniendo miedo. No, 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 mira, ¿qué tal si me pega muy duro y entonces me duele? Mejor no voy por él. Él tiene la seguridad. Imagínense, el hombre araña, que no tiene tantos superpoderes, y le duele más un poquito cuando se cae. Él va y trata de proteger a todos. Pónganse atrás de mí, porque yo voy a proteger. Sin saber si va a poder o no, pero él dice, con mi seguridad, con esto ya di un paso. Correcto. Entonces, actitud, seguridad, ¿qué más? Ok, tenemos a Rocío de la Luz. Bueno, dice, maquillaje y bien vestido. Sí, también, no desprecien la parte tan física y material, porque los seres humanos identificamos esa cosa. O sea, vemos un carro de lujo y creemos que a la persona le va bien, solo porque lo vimos que se bajó de un carro de lujo. A lo mejor lo debe, a lo mejor no es de él. Así es. A lo mejor tiene carro, pero no tiene casa ni para la gasolina. Pero lo vemos y lo identificamos. Cuando tú te subes a un avión, cuando ves a una persona que trae su chaqueta con sus botones y su gorra, dices, es el piloto. Es correcto. Si sabe manejar o no, no lo pones en cuestionamiento, porque él ya está disfrazado de piloto. ¿Cómo te disfrazas de éxito? Maquillaje, ropa, la manera en que tú te vistes, va a proyectar el éxito o no. Es correcto. Ariana Mendoza dice, con sus herramientas de trabajo. Gracias, otra cosa buenísima. Por supuesto. ¿Qué trae Batman aquí alrededor? Su, ¿cómo se llama? Ya se me fue el... Batis, cinturón. Ah, bueno, ya veis cinturón. Trae su... No, hombre, trae su batis, cinturón. Así es. Y en ese batis, cinturón, aquí le saca y saca no sé qué. Y acá y saca otra cosa. Entonces, quiero decirles que, por supuesto, necesitamos llevar nuestro batis, cinturón para que nos identifiquen. Oye, traigo mi portafolio y traigo mi portafolio y traigo mis guías rápidas y traigo contratos y traigo mi teléfono con la AN. Exactamente. Este, estoy yo en el negocio y me ven como una persona de negocio. Es correcto. Es totalmente correcto. Premios a todos. Perfecto. Una más, porque esa es la perseverancia. Perseverancia. Por supuesto, imagínense ustedes un superhéroe que a la primera no agarra al villano, lo que más muchas veces se les escapa. Pero ellos siguen atrás, siguen atrás, siguen atrás, porque esa es su tarea. ¿Quieres convertirte en tu héroe? Persevera. Así es. ¿Quieres convertirte en tu héroe? Persevera. Correcto. Sí. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ahora, muy específicamente hablaban de poderes. Ya nos dijeron algunas cosas que son un poco poderes, pero yo todavía quiero escuchar otro par de poderes. Ok. Superpoderes que tiene la gente de éxito. Ok. Vamos a ver. ¿Abrimos la dinámica otra vez para esa categoría de poderes? ¿Qué poderes? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 28. Vamos a esperar. Ah, bueno. Vamos a esperar. Pero tomos que nos digan, porque es una parte importante. Con premio o sin premio, necesitamos saber qué poderes tiene una persona de éxito. Vale. Perfecto. Ahora vamos a ver. Escriban, escriban. Bueno, yo les voy a decir. A ver. Uno. Intentan. Intentan. Es un superpoder. El hombre araña no sabía que se podía subir a las paredes hasta que empezó a intentar escalar. Exactamente. No sabía que podía brincar de un edificio a otro hasta que intentó. Superman, yo he visto cuando era bebé y no sabía que podía volar hasta que intentó volar. Así es. Sí. Batman tuvo que también intentar algunas cosas y le fallaron porque él hizo su personaje, hizo todas sus cosas y entonces tuvo que ir a intentar a ver si le funcionaban o no. Entonces, por favor, intenten. Es un superpoder intentar las cosas. Así es. Vamos a hablar de, a lo mejor, de superhéroes más reales, no tan ficticios. Ahorita ponía el ejemplo de Michael Phelps. A lo mejor no sabía que pudiera ser el nadador más rápido del mundo, pero lo intentó. Oye, y ponemos otros superpoderes, otros superpoderes, no tan ficticios, como te estoy respondiendo, eh. Gedi Orozco, que calificó a presidencial. Exactamente. Es correcto. Y nos dijo ahí, mira todo lo que tienes que soportar, necesitas tener tolerancia. Ella dijo, ese es un, no lo dijo así, pero tolerancia porque decía, vas a estar solo a veces, vas a encontrarte con muchos nos. Y nos puso su lista de lo que había que resistir, resistencia. Había que tener resistencia. Así es. ¿Verdad? Pablo Íñigue es otro superpoder y dijo, entrega. Y bueno, hay muchos superpoderes ahí. Si le empezamos a dar más en detalle de la universidad, de las presentaciones, encontramos superhéroes. Superhéroes que nos dijeron que con esos poderes, sí se puede. Sabes tú que los superhéroes se juntan, ellos tienen un lugar donde se reúnen, ¿te acuerdas cómo se llama? Se llama... ¿No eres un fanático de Marvel o qué? No, fíjese que no. La Liga de la Justicia. Ah, bueno, ese es DC, déjame. Eso sí sé, la Liga de la Justicia es de DC y Marvel tiene otros que son los de Avengers. Ah, bueno, pues no importa. Yo no sé, pero la Liga de la Justicia. Así es. Y se juntan todos ahí, ¿verdad? Todos. Y oye, ¿nosotros dónde vamos a ver la Liga de la Justicia? En el Jovita Fest. Gracias. ¿Cómo ven? Oye, ¿y qué te parece si podemos poner eso, eh? Un tema de superhéroes. Y a lo mejor podemos... ¿Puede ser la temática? Me parece bien. Una temática de superhéroes. Que todos nos digan si quieren una temática de superhéroes para el Jovita Fest. Y ¿saben qué? Aparte de eso, podemos hacer que en alguna parte, la noche, cuando el baile o algo, vayamos todos con algo alusivo, algún superhéroe. Antifaz. Antifaz, escudo, capa. Lo que guste. Estaría bien padre, ¿eh? Dice que suena divertido. Y más porque recordemos que el Fest también es parte de celebración de todo este tiempo. Y además, digo, para mencionar, pues es el reencuentro donde todos, todos, todos nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestros negocios. Todos vamos a tener la oportunidad de celebrar nuestros logros. Vamos a tener la oportunidad de celebrar grandes historias. Entonces, creo que es muy buen tema. Muy buena temática de superhéroes. Bueno, pues lo vamos a proponer para que no funcione. Claro. Oye, otra cosa que tienen los superhéroes es una misión. Así es. Es una misión. Ellos siempre quieren salvar al mundo, hacer las cosas bien, ayudar a los demás. Cada quien tiene su misión, no necesariamente es tan igual la misión de todos. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve a ser tú, tu héroe? ¿Qué te mueve a ser tú, tu héroe? O el héroe de los demás también. O el héroe de los demás, de tus hijos, de casa, de tu red, de tu organización. Exactamente. Porque he escuchado que muchos dicen, por ejemplo, ahorita acabo de escuchar a una, a una, leer, perdón, a una líder que dice, Heidi Orozco mi heroína en toda la extensión de la palabra. Ahí está. Son héroes. Felicidades, Heidi, por ese comentario que te enviaron. Sí, se vuelven como líderes héroes. Sí, sí. Este, y tú, ¿cómo crees que era Esmeralda para sus hijos que llegó y les dijo, miren, hijitos? Con heroína. Heroína, por supuesto. Y todas las mamás, de todos los papás, son héroes que están resolviendo cosas. Entonces, tengan claras sus misiones. Obviamente, se ponen en acción. Así es. Y, ¿sabes qué? De repente, hay una familia que me gusta mucho de unos héroes, este, que un niño con el bien rápido, este. Se llaman los cuatro, no, los increíbles. Los increíbles. Los increíbles. Oye, pero ellos son unas personas normales. Así es. Y, de repente, ellos saben que tienen que estar en acción. Y cuando tienen que estar en acción, se transforman. Se ponen su disfraz y salen a hacer lo que tienen que hacer. Igual que Batman, que se baja por el batitubo para poder ya estar disfrazado. Exactamente. Clark Kent, que se mete a la cabina de teléfonos para convertirse en Superman. Entonces, necesitas aprender a ponerte el disfraz para ir a la acción. No sé qué va primero. Saber la acción o ponerte el disfraz para saber que vas a actuar. Pero no importa. Que te pongas el disfraz. Y no está mal. Acuérdate que veíamos un poco en programación neurolingüística que hay una serie de cosas que podemos utilizar como anclas. Así es. Anclas que son recordatorios de situaciones. Hay anclas espaciales, que quiere decir un lugar que me acuerda de. Ah, quiero meditar o quiero fortalecer algo. Me puedo meter a mis círculos de poder, que aquí nos hemos puesto en los ejemplos que hemos hecho en el suelo. Pero puede ser tu recámara, puede ser un sillón, tu círculo de poder para llenarte de todos estos superpoderes. Pero también hay anclas visuales. Un llavero, que te acuerde. Una medalla, una plumita, una ropa específica, que te acuerde que estás en tu modo de superhéroe. Y hay otros que son kinestésicos. Tocar, tocar, te tocaba yo el hombro, pero tú te puedes tocar las muñecas para decir, ok, modo, sí, modo superhéroe. Y te tocan las muñecas, lo que quieras, ¿verdad? Pero es una parte kinestésica para que tú puedas entonces hacer esa transformación, ese acomodo mental y te conviertas en un superhéroe. Qué padre que cada mañana que sales a buscar tu misión puedas acordarte en convertirte en superhéroe con los superpoderes que ya vimos que se necesitan. ¿Verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo andamos de tiempos? ¿Cómo andamos? Tenemos 45 minutos. Ay, caray, ya no echamos mucho tiempo, se me fue muy rápido ahora. Sí, fíjese, creo que es un tema muy... Ahora, justo voy a terminar aquí con algunas ideas. A final de cuentas, lo que se requiere es un set de pensamientos. Y cuando nosotros estamos haciendo el modelado de un héroe, ahorita hablábamos de los héroes de Marvel y de los otros, ¿cómo se llaman? DC. DC, de DC. Bueno, pues son héroes que están ahí en las revistas, en las películas, en la ficción. Pero hablamos de héroes también que están de forma más cercana a nosotros. Alguien mencionó, Heidi, mi heroína. Bueno, para quien lo mencionó o para quien quiera tomar como modelo a Heidi, bueno, tendremos nosotros que aprender una serie de cosas que han llevado a Heidi a donde está. O a José Luis Gamboa, o a Angie Zárate, o a Pablo, a Aurora, Lupita. Exacto. Ustedes saben quién puede ser su superhéroe para tomar nota de una serie de cosas. ¿Cuál es su disfraz? ¿Cuáles son sus superpoderes? ¿Es bien paciente? Sí, sí. ¿Es tenaz? ¿Siempre está disponible? Y entonces, con el modelo de precisión, cuidado con los siempre, pero cuando lo necesito está disponible. Bueno, pues pones un modelo de precisión. ¿Sí? Es correcto. Este, y vas poniendo la sed de pensamientos. ¿No sabes qué piensa Heidi? Podemos hacer dos cosas. Una la puedes hacer tú. Contáctale y pregúntale. Correcto. ¿Qué pensamientos tienes tú o tuviste para llegar a ser presidencial? O a Pablo, o a este... A Félix, a Lupita. Jaime Maya. Sí, sí, sí. Toda la gente que conocimos y que conoces. Es decir, a lo mejor alguien que ni siquiera hemos mencionado y a lo mejor ni siquiera está en la organización, pero es un modelo para ti. Oye, a lo mejor hasta ni siquiera lo conoces ni tienes contacto. Bueno, róbate de la pantalla de televisión. Róbate de la información que tengas, las cosas que te gustaría modelar. Apúntalas, escríbeles como un modelo de precisión y entonces acuérdate que cuando vayas a salir en la mañana, te vas a convertir en ese héroe. Así es. El héroe eres tú. Conviértete en alguien que admiras. Es correcto, es correcto. Pero yo tengo también otra, digo, rápida, pues también puedes ser tu propio héroe, puedes admirarte a ti solo. Por supuesto. A ti solo también. Recuerda, yo escucho un comentario muy importante. Para motivarte, no necesitas nada más que a ti mismo. A ti mismo. Tú eres tu propio motivador. Tú eres quien te levantas en la mañana y dices, yo puedo. Claro, ahora decíamos, los mejores recursos son los recursos humanos, ve los tuyos. Así es. Y esta parte que digo de modelar a alguien, la digo por dos razones. Porque si alguien necesitara modelar a alguien, quizá es porque su camino no le ha dado todavía las herramientas y los disfraces necesarios. Y los puede ver en alguien que ya lo logró. Modela al que ya lo logró, por favor. Y modela lo que lo llevó ahí, no necesariamente toda la generalidad de la persona. Qué pensamientos, qué acciones, qué actitudes la llevó a lo que tú quieres, a comprar su propia casa, a llegar al nivel que quería llegar, a ganarse el viaje, a generar un cheque que fuera suficiente para satisfacer las necesidades de casa. Ahora, pregúntalo. Ahora, te decía que tú puedes hablar, pero también podemos invitarlos. Y entonces, en modo superhéroe, vamos a hacer eso, fíjate, para otro momento que tengamos. Vamos a invitar y vamos a hacerlo con un Zoom. Ok. Que esté reproducido en Facebook. Si pueden venir, que vengan y nos acompañen en Monterrey y si no a la distancia. Pero, a los invitados, nos vamos a pedir que vengan disfrazadones del superhéroe. Porque no van a hablar con la persona en términos normales, sino van a dar, vamos a tener entrevistas de superhéroes. ¿Qué te parece esa dinámica? Me parece bien, me parece bien. Vamos a empezar a organizarla para que pueda suceder esto. Bueno, ok. Pues yo creo que con esto vamos a dejar por ahorita las tareas claras. Uno, por favor, vamos a recordar quién es el superhéroe que te quieres convertir. Tú, que eres tú. Acuérdate, el héroe eres tú. Y cuál va a ser tu disfraz. Ok. Y con tu disfraz, aparte de tu disfraz en general, con las aportaciones que hicieron, oye, arréglate, oye, vístete de éxito, ¿qué te va a dar un ancla que te recuerdes que estás en modo héroe? Así es. Como cuando Batman trae su, este, su máscara, ¿verdad? O cuando Superman trae su capa, no siempre la trae. A veces es reportero. Exacto. El trabaja. Antiojos. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo te disfrazas? ¿Qué te va a recordar que estás en modo superhéroe? ¿Cuáles son los poderes que tienes que tener muy presentes a la hora de ir a la batalla? ¿Qué misión te mueve? Y entonces, ponerte en acción con un set de pensamientos que sabes que te van a llevar a triunfar. Correcto. Sí. Muy buen mensaje, muy buen tema. Y pues bueno, así para las próximas transmisiones, va a haber dinámicas, va a haber premios, pero necesitamos que ustedes sigan compartiendo en sus Facebook las transmisiones para que podamos estar todos conectados. Así que esto suceda. ¿El día de mañana? El día de mañana, nos vemos 11 de la mañana, tema de negocio. Gracias, que Dios los bendiga y a todos mis superhéroes, el mayor éxito del mundo hoy y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!